¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería, simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé, te creí arrepentida, con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira, la venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas Pero no te quiero, dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí, igual que tú Igual que tú Debes ser, te besé con pasión Pero no fue el calor, pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas Pero no te quiero, dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí, igual que tú Igual que tú Igual que tú Igual que tú fingí, te besé, te besé con pasión Igual que tú fingí, te besé con pasión Pero no te quiero, dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir No te quiero, dos cosas que no debes confundir Gracias.